¿Qué es esto? Exacto, eso es lo que quiero enseñar Y casi se ve, desde arriba se verá Pues es una pena que no hayas alargado Lo de arriba A ver, ¿quieres salir o no? Voy a darle vuelta Bueno, pues vas a salir Vale ¿Quieres ver el que tengo yo? ¿En planta? Sí ¿En planta?